Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tocaremos un tema muy importante, la respiración celular. Si bien es cierto, este capítulo implica muchas reacciones bioquímicas, se explicará de la manera más fácil y sencilla. Finalmente también, te invito a suscribirte a mi canal donde encontrarás más videos de biología y también estarás al tanto de más novedades que se publiquen en el canal. ¿Está bien? Bien, entonces comencemos con el tutorial denominado Respiración Celular Fácil de Entender. Recuerda tomar apuntes de suscribirte y también de compartir el video. Entonces comencemos. Vamos a empezar con las características. La respiración celular está presente en todos los seres vivos, desde una bacteria, un organismo prokariótico unicelular, aquí está, fíjate la bacteria, hasta un animal más evolucionado, por ejemplo un mamífero. Pero lo que te debe quedar claro es que todo ser vivo, independientemente del tipo de célula, prokariota, eucariota, unicelular, multicelular, autótrofo o heterótrofo, tiene que respirar para poder vivir. Durante la respiración celular, el ser vivo obtiene energía que le servirá para realizar sus funciones vitales. Caso contrario, el ser vivo morirá. La respiración celular es un proceso catabólico. Significa que rompe, degrada moléculas complejas y las convierte en moléculas simples. El término rompimiento hace referencia a la ruptura de enlaces químicos, al famoso enlace covalente. En dicho proceso se está liberando energía en forma de ATP, adenosine trifosfato. Por tal motivo se dice que es un evento exergónico, ya que está liberando energía. Y como ya te había comentado, dicha energía le sirve al ser vivo para que éste pueda realizar sus funciones vitales, crecimiento, reproducción, adaptación, etc. Si el ser vivo no recibe este aporte energético, entonces morirá. La respiración celular ocurre en las mitocondrias, en animales, plantas, hongos, protistas, ya que éstos están formados por células eucariotas. Sin embargo, las células prokaryotas, como las bacterias, no presentan mitocondrias. Entonces, la respiración celular en ellas se realiza en el citosol asociado con su membrana interna denominado mesosoma. ¿Está bien? Existen dos tipos de respiración, la aeróbica y la anaeróbica. Durante la respiración aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno, mientras que en la anaeróbica, el último aceptor de electrones es un compuesto diferente del oxígeno, como sulfato o nitrato. Las bacterias se caracterizan porque realizan respiración aeróbica, respiración anaeróbica y también, aunque no lo creas, hay bacterias que realizan ambos tipos de respiraciones. Las bacterias facultativas, que tienen la capacidad de cambiar de metabolismo aeróbico a metabolismo anaeróbico. Esto siempre y cuando el medio se los permita. Durante la evolución de los seres vivos, en un inicio apareció la respiración anaeróbica, ya que no existía oxígeno. Una vez que el oxígeno comenzó a aparecer, entonces también comenzó a aparecer la respiración aeróbica. Los animales cada vez se fueron diversificando. A medida que los animales se diversificaron, el animal cada vez se volvía más complejo. Entonces, los seres vivos, al ser más complejos, requieren una mayor demanda de energía. Por tal motivo, es que la respiración aeróbica se especializó. De tal manera que hoy en día, la respiración aeróbica genera mayor cantidad de energía, es mayormente eficiente en comparación con la anaeróbica. Por ese motivo, la mayoría de seres vivos se han adaptado a ese tipo de respiración, la aeróbica, ya que es la más evolucionada, la más eficiente y la que presenta mayor rendimiento energético. Mientras que la anaeróbica quedó delegada a las prokaryotas. ¿Está bien? Siguiente lámina. Aquí tenemos a nuestro amigo Condorito y él nos está exigiendo una explicación más detallada de la diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica. Entonces, fíjate en el siguiente esquema. Aquí tenemos a la glucosa, que es la principal fuente de energía. Si nosotros queremos hacer uso de la energía de la glucosa, esta tiene que oxidarse y cuando lo haga, pierde electrones. Si los electrones son donados al oxígeno, la respiración es aeróbica. Si son donados a un compuesto diferente del oxígeno, como sulfato o nitrato, la respiración se denomina anaeróbica. Por ejemplo, en bacterias. Si el sulfato es usado, la bacteria es estricta. Si el nitrato es usado, la bacteria es facultativa. ¿Está bien? Una bacteria estricta es aquella que únicamente realiza respiración anaeróbica. Por tal motivo, también se llaman bacterias estrictamente anaeróbicas. Mientras que una bacteria facultativa es aquella que, dependiendo de las condiciones en que se encuentre, podrá cambiar de metabolismo anaeróbico a metabolismo aeróbico. ¿Está bien? Ahora analicemos los productos. Cuando la bacteria estricta usa sulfato para recepcionar a los electrones, me genera sulfuro de hidrógeno, el famoso gas con olor a huevo podrido. Por aquí se forma nitrito, en la facultativa. Aquí también podría estar CO2. Si el CO2 recibe a los electrones, se forma metano. Y aquí tenemos a las bacterias metanogénicas, que habitan los pantanos, los fondos marinos o también el tracto digestivo de muchos rumiantes. Por ese motivo, tú sabes que las vaquitas generan metano, ¿está bien? Ya que internamente tienen bacterias anaeróbicas que usan el CO2 para formar metano. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tanto sulfuro de hidrógeno, nitrito o metano son productos de la respiración anaeróbica. Por aquí, cuando el oxígeno recibe a los electrones, se reduce formando agua, agua metabólica. Entonces, el producto de la respiración aeróbica es agua. Esta es la ecuación general de la respiración aeróbica. La glucosa está aquí, fíjate. Está ingresando a la célula y se va a degradar totalmente. En dicho proceso, usa el oxígeno como receptor de electrones y se forma agua metabólica. También, este proceso está liberando energía, ¿cierto? En forma de ATP. Por tal motivo, es un evento exergónico. Y como ya te había comentado, dicha energía le sirve a ser vivo para que pueda vivir, para que pueda realizar sus funciones vitales. Reproducción, crecimiento, etc. Siguiente lámina. La mitocondria es una organela muy importante, ya que en esta se lleva a cabo parte de la respiración celular aeróbica. Por tal motivo, es muy importante que la estudiemos. La mitocondria es una organela bimembranosa, ya que presenta una doble membrana, una externa y otra interna. Si hacemos un corte transversal, nos va a quedar la siguiente figura. La parte interna se va a denominar matriz mitocondrial. Aquí se lleva a cabo el ciclo de Krebs. La membrana interna se pliega formando cresta mitocondrial. Aquí está, mira. La membrana interna se está pliegando formando la cresta mitocondrial. La membrana externa está aquí. Y la zona de amarillo se denomina espacio intermembranal. ¿Está bien? Ya que está entre ambas membranas. Y aquí, pues, se van a acumular los protones. Los protones luego salen por la cresta mitocondrial, fosforilando al ADP, en el evento llamado fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Todo ello vamos a verlo más adelante. La científica norteamericana Lynn Marjulis estudió de a fondo a las mitocondrias, ya que ella propuso una teoría muy importante. La teoría endosimbiótica del origen de las células eucariotas. ¿Está bien? Marjulis dijo lo siguiente. A grosso modo. Antiguamente existía una bacteria, una prokaryota grande. ¿Está bien? Que tenía la dificultad de no poder producir energía. También había una prokaryota pequeña que tenía la dificultad de no tener protección. Entonces, la grande se comió a la pequeña, de tal manera que la prokaryota grande ahora tiene alguien que le dé energía y la pequeña tiene alguien que le dé protección. Entonces, entre ambas existe una simbiosis y como es interna, se llamará endosimbiosis. ¿Está bien? De esa forma, esta célula ya no es prokaryota, porque tiene un organelo, sino ahora es eucariota. ¿Está bien? Entonces, Marjulis llamó a esto la teoría endosimbiótica del origen de las células eucariotas. ¿Está bien? Muy bien. Y obviamente lo mismo ocurre para el cloroplasto. Entonces, si te fijas aquí, mira, la mitocondria presenta ADN, pero su ADN es circular, parecido a las bacterias. La mitocondria también tiene ribosoma, pero su ribosoma es tipo bacteriano. Todo esto hizo pensar a Marjulis que la mitocondria antiguamente pues fue una prokaryota pequeña, una bacteria pequeña. ¿Está bien? Muy bien, siguiente lámina. Algunas consideraciones que debes aprender son las siguientes, fíjate. La fosforilación de la ADP existe de dos formas, a nivel sustrato y mediante la fosforilación oxidativa. Un hidrógeno es lo mismo que decir un protón más un electrón. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos el hidrógeno y aquí su forma atómica. Si nosotros quitamos el electrón, me quedará H positivo, ¿cierto? Entonces, H positivo es igual a un protón. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Un hidrógeno es igual a un protón más un electrón. Esto se llama el famoso guión hidrogenión, H positivo. Si queremos formar agua, entonces requiero dos hidrógenos. Como un hidrógeno es esto, entonces dos hidrógenos son dos protones más dos electrones. Y el oxígeno se obtiene de la forma un medio de O2. Con todo esto formo una molécula de agua, agua metabólica. La fosforilación del ADP sucede cuando el ADP gana un fósforo. Entonces, cuando el ADP gana un fósforo, se llama fosforilación y se convierte en ATP. Y como ya te había comentado, esto ocurre de dos formas. A nivel sustrato y en la cresta mitocondrial, ¿cierto? Un GTP equivale energéticamente igual a un ATP. No significa que GTP es igual a ATP. Porque para comenzar, él tiene guanina y él tiene adenina. Sino que energéticamente representan lo mismo. Entonces, todo esto es muy importante que te lo memorices, que te lo aprendas. Porque va a ser muy útil más adelante. Entonces, ahora estudiemos al ATP. Para comenzar, es un nucleótido. Ya que presenta lopobosfato, presenta pentosa y presenta base nitrogenada. Sin embargo, es un nucleótido especial. Porque si tú recuerdas, tanto ADN como ARN están formados de nucleótido, ¿cierto? Pero sin embargo, el ATP es un nucleótido, pero no me sirve para formar ADN ni ARN. Sino es un nucleótido con función energética. Ya que es usado para el trabajo de la célula. ¿Está bien? Aquí tenemos la estructura atómica, ¿cierto? De la ATP. Fíjate. Aquí está el grupo fosfato. 3. Aquí tenemos a la pentosa. 5 carbonos. La ribosa. Y por aquí tenemos a la base nitrogenada. Nitrogenada adenina. Todo esto es el ATP. Un nucleótido. Si nosotros separamos al grupo fosfato, ya no se llama nucleótido. Sino se llama nucleócido. ¿Está bien? Entonces, todo esto se llama nucleótido. Si nosotros separamos al fósforo, se llamará nucleócido. Por aquí tenemos otra estructura, fíjate. Base nitrogenada. Azúcar. Ribosa. Y por aquí los grupos fosfatos. Que están unidos mediante dos enlaces, mira. Este enlace de aquí, ¿me entiendes? No se usa, ya que es de baja energía. Entonces, el ATP rompe un enlace y se convierte a ADP, adenosine difosfato. Y si rompemos este segundo enlace, se convierte a AMP, adenosine monofosfato. Y hasta ahí nada más, porque no existe la necesidad de romper este enlace, ya que me aporta muy poca energía. Entonces, de ATP paso a ADP y de ADP a AMP. Y en todo momento se está liberando energía. La energía, muy importante chicos, está almacenada, ¿dónde? En los enlaces entre fósforo y fósforo. Este enlace se llama enlace fosfonhidro o también llamado enlace anhidridofosfato. Que se caracteriza por ser de alta energía y de baja estabilidad. ¿Está bien? Como dijimos, la energía le sirve al ser vivo para que pueda realizar contracción muscular, para que pueda realizar la circulación, el bombeo, etc. ¿Está bien? Si el ser vivo no tiene ATP, entonces pues no tiene energía y por lo tanto morirá. Ahora sí, comencemos con los pasos de la respiración celular aeróbica, ¿está bien? Así que le pido que te concentres, que te alistes para comenzar. ¿Está bien? Si ya estás listo, entonces comencemos. Primera fase, la glucólisis. La glucólisis, el mismo nombre lo dice, gluco de glucosa, lisis de rompimiento. Entonces, en esta etapa la glucosa se va a fraccionar. Entonces fíjate en la siguiente imagen. Aquí está la glucosa de 6 carbonos y luego durante la glucólisis se convierte a 2 moléculas de piruvato. Cada uno de 3 carbonos, ¿está bien? Características. Ocurre en el citosol. Se usa 2 ATP, pero más adelante se forma 4 ATP. Por tal motivo se dice que existe una ganancia neta de 2 ATP. También se forma 2 NATH, por lo tanto se usan 2 NAT. Y es un evento que no requiere de oxígeno. Por tal motivo también lo llaman etapa anoxigénica. ¿Está bien? Entonces fíjate cada uno de ellos. En un inicio la glucosa se convierte a glucosa 6 fosfato. Para ello usa un ATP. ¿Está bien? Aquí está el primer ATP usado. Luego, de fructosa 6 fosfato, cuando se convierte a fructosa 1,6 bifosfato, usa otro ATP. Entonces aquí tenemos los 2 ATPs usados. Que está aquí escrito, mira. Usan 2 ATPs. Más adelante, este compuesto se divide en 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. El pegal y la famosa dihidroxacetona, el DAP. El pegal continúa el ciclo y a este nivel forma un ATP. Continúa el ciclo y a este nivel forma otro ATP. Ahora, el DAP se reconvierte a pegal y continúa el ciclo, forma un ATP más y por aquí otro más. En total, 4 ATPs. Entonces, se forman 4 ATPs y de forma neta, 4 menos 2, 2 ATPs netos de ganancia. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, aquí en la glucólisis existen enzimas, ¿cierto? Muchas enzimas que para un nivel pre no es muy importante que lo aprendas. Pero sí, pues, mencionemos a las más importantes. Por ejemplo, la primera enzima. Esta primera enzima se denomina la famosa exoquinasa. La última enzima. La última enzima es la piruvatoquinasa. Si te das cuenta, siempre que aparezca el término quinasa, significa que el ATP está involucrado. Ya sea usando o ya sea formando ATP. ¿Está bien? Aquí tenemos, cuando se forma agua, a la famosa enolasa. ¿Está bien? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos a la fosfructosa quinasa también. ¿Está bien? Porque obviamente está el ATP involucrado. Ahora, la manera más práctica de aprender la glucólisis es con esta pequeña imagen. Mira aquí. Aquí está la glucosa de seis carbonos. Se convierte hasta dos moléculas de piruvato de tres carbonos cada uno. En dicho proceso, se están formando dos ATPs netos y también se están formando dos NADH. ¿Cierto? Aquí está, mira. Cuando el PEGAL continúa, a este nivel se forma el primer NADH. Y luego, cuando el DAP se convierte a PEGAL, continúa y se genera el segundo NADH. Por lo tanto, durante la glucólisis se generan dos moléculas de NADH. ¿Está bien? Muy bien. Ahora quiero que te concentres que este piruvato está ¿dónde? En el citosol, ¿cierto? No requiere oxígeno. Entonces, ahora este piruvato que se encuentra en el citosol va a ingresar ¿a dónde? A la mitocondria. Entonces, siguiente etapa. Formación del acetilcoenzima A. Donde ocurre en la matriz mitocondrial, se forma un NADH, se libera un CO2, el piruvato se convierte en acetil. Entonces, fíjate, aquí está la mitocondria, la matriz, ¿cierto? Y la parte de afuera que es el citosol. Y aquí justamente está el piruvato, que provino de la degradación de la glucosa. El piruvato ahora ingresa a la mitocondria, ya está adentro, presenta tres carbonos y ahora pierde un hidrógeno. Ese hidrógeno perdido es capturado por el NADH y se forma NADH. ¿Está bien? Aquí está, mira, se forma NADH. Luego, se descarboxila, perdiendo un CO2. Y finalmente, se convierte en acetil de dos carbonos. ¿Dos carbonos por qué? Porque perdió un carbono en forma de CO2. ¿Está bien? Ya no es tres, sino es dos. Ahora, el acetil que se encuentra en la matriz mitocondrial se une a la coenzima A. Y en conjunto me forman el acetilcoenzima A. La pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene este compuesto? También dos. Entonces, la coenzima A no aporta ningún carbono. Los carbonos se mantienen del acetil. Entonces, este evento de formación de acetilcoenzima A ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Y aquí están los productos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora entonces, estamos en la matriz. Aquí está, fíjate aquí. El acetilcoenzima, concéntrate aquí. Concéntrate aquí. Ahora, siguiente etapa. Ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre en la matriz mitocondrial? Se oxida el acetil. Se regenera el oxaloacetato. Se forma 3 NADH, un FADH, un CO2, un GTP. Entonces, la glucosa se degrada totalmente, ¿no? Hasta CO2. Entonces, fíjate en la mitocondria. Aquí está la matriz. Y como te había dicho, aquí está pues el acetilcoenzima A. ¿Cierto? Ahora, esta molécula se dirige ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces, fíjate. Te pregunto, ¿cuántos carbonos tenía el acetilco A? Dos carbonos, ¿cierto? Entonces, dos carbonos del acetil más cuatro carbonos del oxaloacetato serían dos más cuatro, seis. Seis carbonos. Se forma una molécula llamada citrato. ¿Está bien? Luego el citrato continúa con el ciclo y en todo el transcurso genera lo siguiente. Un FAD, dos CO2 y tres NADH y también un GTP. Pero, a ver, fijémonos. Primero el FAD. El FAD se forma a este nivel, mira acá. De succinato a fumarato se forma el FAD. Ahí está. Los dos CO2, aquí mira, ve. De isocitrato a alfacetoglutarato, el primer CO2. Y luego de alfacetoglutarato a succinilcoa, el segundo CO2. Aquí están los dos CO2 formados. Ahora los tres NADH. Aquí está, mira, ve. Igual que el CO2, ¿cierto? De isocitrato a alfacetoglutarato, el primer NADH. De alfacetoglutarato a succinilcoa, el segundo NADH. Y el último NADH, es muy importante, de malato a oxalacetato, ¿cierto? Justamente en la regeneración del oxalacetato, el tercer NADH. Ahí está. Y el GTP está aquí, mira, ve. Cuando pase de succilcoa a succinato, está el GTP. Que como dijimos, entre paréntesis, equivale energéticamente igual a un ATP. Entonces, simplemente se recomienda que aprendas los productos. Ya más adelante, cuando estés en un nivel más avanzado, vas a aprender paso a paso. ¿Está bien? Ahora, aquí se comenta que se regenera el oxalacetato, ¿cierto? Quiero tu máxima concentración aquí, mira. El acetilcoa tiene cuánto? Dos carbonos, ¿cierto? Dos carbonos el acetil. Aquí tiene cuatro carbonos. Entonces, si se está formando dos CO2, te pregunto, ¿estos carbonos a quién pertenece? ¿Al acetil o pertenece al oxalacetato? La respuesta es, los carbonos pertenecen a la oxidación del acetil. Ya que, fíjate, el ciclo continúa y se está regenerando, ¿quién? El oxalacetato. Se regenera, ¿para qué? Para atraer a otro acetil y formar citrato. Entonces, esta molécula se regenera, no se pierde. La que se está oxidando, esta CO2, ¿quién es? El acetilcoenzima. ¿Está bien? Es más, solamente el acetil, porque la coenzima se libera y se dirige, pues, a atraer a otro acetil. Muy bien, entonces, ya tenemos los productos, estamos en la matriz, y lo que falta ahora es la siguiente etapa, que es la última. Pero antes de ello, fíjate en lo siguiente. Aquí está la mitocondria, ¿cierto? Aquí tenemos a las crestas mitocondriales. Entonces, aquí, la cresta, imagínate que es un director técnico. El DT cresta. Esta cresta ahora va a convocar a todos los NAD y FAT formados. Ojo, solamente a los NAD y FAT formados. No convoca al CO2, no convoca a la ATP. Solo convoca a los NAD y FAT formados. Entonces, la cresta convoca a los NAD formados durante el evento formación del acetilcoenzima A, ¿cierto? Y se dirige a la cresta. Durante el ciclo de Krebs, también se formaron tres NAD y un FAT, ¿cierto? Y también se dirigen a la cresta. Y también, durante la glucólisis que ocurrió acá afuera, ¿cierto? Se formaron dos NAD y estos también se dirigen hacia la cresta. Entonces, todos van a la cresta porque tienen que responder al llamado de la cresta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los NAD y los FAT formados en los eventos van a la cresta? Porque en la cresta ocurre algo especial. Se encuentran los complejos anclados en la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? ¿Ubicados dónde? En la membrana interna mitocondrial. En la cresta mitocondrial. Entonces, todos los NAD y todos los FAT viajan a la cresta y aquí, pues, dejarán su hidrógeno, ¿cierto? Y se convertirán solamente a NAD. Y como ya te había comentado, un hidrógeno equivale a un protón más un electrón, ¿cierto? El protón se acumula en la zona intermembrana y el electrón viaja de complejo a un complejo mediante la cadena transportadora de electrones. Para que finalmente sea capturado por el oxígeno y se forme agua. ¿Está bien? Entonces, la idea es esto. Entonces, etapa final. Aquí tenemos cadena transportadora y la fosforilación. Aquí está. Características. ¿Ocurre dónde? En la membrana interna, llamada cresta mitocondrial. ¿Cierto? También están presentes los complejos que conformarán la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Ocurre la fosforilación de la ADP. Aquí está. A este nivel. Con la ATP-ASA. Se forma agua metabólica cuando el oxígeno recibe los electrones. En esta etapa se genera, muy importante, la mayor cantidad de ATP. Si bien es cierto, se forma ATP en glucólisis. También se forma ATP en ciclo de Krebs. Aquí, en la etapa final, se produce la mayor cantidad de ATP. Ese dato es muy importante. También se dice, pues, que se genera quimiosíntesis. La formación ATP. Eso, pues, lo propuso Mitchell. Meantre la fuerza protomotriz, ¿cierto? Entonces, fíjate en la siguiente nota. La cadena transportadora de electrones mitocondrial está acoplada a la síntesis de ATP mediante un agradiente de potencial electroquímico. De protones que se crea a través de la membrana transductora de energía. Mitchell 1961, ¿cierto? Entonces, para Mitchell, pues, había un agradiente de potencial electroquímico. Esta zona de aquí se cargaba positivamente. El paso de los protones generaba, pues, que el ATP se fosforile y se convierta ATP. Generando una síntesis, quimiosíntesis, ¿está bien? Propuesta por Mitchell. Ahora, fíjate en cómo es el esquema. Mira, aquí tenemos la fosfibrilación oxidativa. Aquí tenemos la membrana interna, ¿cierto? La cresta mitocondrial, aquí. Y en la cresta están anclados los complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Ahora, cada complejo tiene un nombre. A ver, por ejemplo, el complejo 1 se llama complejo NAD-deshidrogenasa. Porque está llegando el NAD, ¿cierto? El complejo 2 se llama succinato-deshidrogenasa. Y aquí llega el FAT. El complejo 3 se llama citocromo-C-oxirreductasa. El complejo 4, muy importante, se llama complejo citocromo-oxidasa. ¿Está bien? Entonces, cada complejo tiene un nombre. Ahora, estos están anclados, no se mueven. Los que se mueven son ellos, miren. La coenzima Q y el citocromo-C. Ellos se mueven llevando los electrones de un complejo hacia otro complejo. Ahora, como dijimos, el NAD y FAT viajan a la cresta, ¿cierto? El NAD llega, ¿dónde? Al complejo 1. En el complejo 1 deja su hidrógeno. El hidrógeno se rompe en un protón y en un electrón. El protón atraviesa la membrana y se ubica, ¿dónde? En el espacio intramembranal, ¿cierto? Mientras que el electrón se encuentra en el complejo. Y de aquí viaja a la coenzima Q. La coenzima Q lo entrega, ¿a quién? Al complejo 3. El complejo 3 ahora entrega, ¿a quién? A citocromo-C. El citocromo-C lo entrega al complejo 4. Y el complejo 4 lo entrega, ¿a quién? Lo entrega al oxígeno. De esa manera, el oxígeno se convierte en el último aceptor de electrones y convirtiéndose en agua. ¿Está bien? Entonces, a ver nuevamente. El NAD llega a nivel del complejo 1. Deja el hidrógeno. El hidrógeno se disocia en protón y electrón. El protón es bombeado al espacio intermembranal. El electrón se queda en el complejo 1. De aquí es entregado a la coenzima Q. Al complejo 3. De aquí a citocromo-C. Y de aquí al complejo 4. Finalmente, el complejo 4 se lo entrega al oxígeno. Él se reduce y se convierte en agua metabólica. ¿Está bien? A todo esto se le denomina la cadena transportadora de electrones. Porque sirve para que el electrón se transporte. ¿Está bien? Ahora, si te fijas, el NAD generó un bombeo, dos bombeos y tres bombeos. Mientras que el FAT, mira, el FAT llega al complejo 2. Deja los hidrógenos, ¿cierto? Los electrones viajan a la coenzima Q. Y como este complejo 2 no está conectado totalmente. No atraviesa la membrana. Entonces, no ocurre bombeo aquí. El primer bombeo por parte del FAT recién ocurre aquí. En el complejo 3. Un bombeo. Y luego aquí, otro bombeo. Por ese motivo se dice que por cada FAT yo obtengo dos ATPs de energía. Mientras que por cada FAT obtengo tres ATPs de energía. Ya que hubo tres bombeos. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, el FAT llega acá. El electrón va aquí a la coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, y luego oxígeno para formar agua. ¿Está bien? Ahora, en el espacio intermembranal se está acumulando muchos protones, ¿cierto? La acumulación de protones genera un gradiente electroquímico. Esto hace que salen expulsados por esta proteína llamada la ATPasa o también ATP sintetasa. Y, pues, la fuerza de expulsión me genera la fuerza protomotriz. Esta fuerza me ayuda a que el ADP se fosforile y se convierte a ATP. A esta etapa se llama la fosforilación. ¿Está bien? Entonces, mira, muy importante, ¿eh? Esta etapa se llama como fosforilación. Y la etapa que está aquí se llama oxidación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama todo? Fosforilación oxidativa. Y se dice que son procesos acoplados. ¿Está bien? Son procesos acoplados, ya que se dan, pues, simultáneamente. Sin embargo, si aparece aquí la termogenina, la termogenina es una opción para que los protones ya no viajen por aquí, sino por aquí. Y la termogenina no forma ATP. ¿Está bien? Si no genera calor mediante la termogénesis. Por ejemplo, en animales que hacen hibernación, como el oso polar. Entonces, la termogenina es un desacoplador, ¿está bien? Ya que genera calor y ya no ATP. Entonces, tanto la fosforilación como la oxidación se deben dar simultáneamente. Pero, la termogenina está evitando que se forme ATP. Por lo tanto, está desacoplando los procesos que eran acoplados. ¿Está bien? Ese dato es muy importante. Ahora, este complejo 4 que está aquí, que ya te había comentado, ¿cómo se llamaba? Complejo citocromo oxidasa, ¿cierto? Es muy importante porque aquí, pues, se inhibe con la presencia de cobre, de cianuro y también, pues, de varios elementos. Entonces, ahora, algo muy importante es que en la industria farmacéutica, cuando se quiere preparar un antibiótico para una bacteria, por ejemplo, ese antibiótico, ese químico, esa sustancia, ataca al complejo 4, ¿está bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos, inhibimos el complejo 1? Si el complejo 1 se desactiva, el complejo 2 sigue activo, ¿no? Y se genera ATP. Si nosotros desactivamos el complejo 2, el complejo 1 sigue activo y se genera ATP. Pero si nosotros desactivamos el complejo 4, estamos seguros que vamos a paralizar la respiración, ¿está bien? Entonces, muchos químicos actúan, pues, atacando al complejo 4, ya que este se inhibe con la presencia de cobre, de cianuro. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente lámina. Aquí está nuevamente, son otros, otros gráficos, ¿no? De la cresta mitocondrial. Aquí está, mira, la cresta mitocondrial, complejo 1, 2, 3, 4, ATP sin tasa. Aquí están los protones. Los protones, fíjense, generan un potencial electroquímico positivo. Y aquí negativo, ¿cierto? Esto hace que se atraigan, salen por aquí, fuerza protomotriz y genera que el ADP se fosforile, forma ATP, quimiosíntesis. ¿Está bien? O también lo siguiente, ¿no? El potencial de pH, miren aquí. Como aquí hay muchos protones, esta zona intermembranal se genera o acumula un pH ácido. Aquí está. Y la diferencia de pH hace entonces que los protones salen disparados por la proteína F o también ATPasa, ¿cierto? Generando, pues, ATP. Entonces, tanto diferencia de pH como potencial electroquímico, positivo o negativo, hacen que los protones salen por la partícula F y, pues, generen ATP. ¿Está bien? Aquí está, mira, a ver. Diferencia de pH, diferencia de potencial electroquímico, todo se encadena a que se forme ATP. ¿Está bien? Aquí está otra imagen, fíjate. Eso para indicarte que los complejos tienen abundante, ¿qué cosa? Fierro. ¿Está cuenta? Fierro. Es más, el citocromo también tiene fierro. ¿Está bien? Aquí está la partícula F, fíjate. ¿No? Partícula F formada de F sub 0 y F sub 1, ¿cierto? La ATP sintasa o ATP sintetasa. Aquí está, es más complejo de lo que piensas. Y entonces lo que faltaría únicamente ahora es el balance, ¿cierto? El balance. Entonces, ahora continuemos con el balance. ¿Está bien? Recuerda que cuando el electrón pasa de complejo a complejo, bombea protones, ¿cierto? Muy bien. A ver. Balance. Aquí está, balance de energía por glucosa. Algo muy importante que quiero que aprendas es que el balance se hace por glucosa, no por piruvato. Entonces, algunas consideraciones, ¿no? Dijimos que un NAD, como forma tres bombeos, me genera tres ATPs. Un FAT, solamente dos bombeos, dos ATPs. Y un GTP equivale energéticamente a un ATP, ¿cierto? Con esto vamos a balancear. Entonces, primera etapa, glucólisis. En la glucólisis, si recuerdas, se forman dos ATPs y también dos NADH, ¿cierto? Pero como cada NADH me genera tres ATPs, sería aquí tres por dos, seis, más dos, ocho ATPs durante la glucólisis. Ahora, durante la formación de acetilcoenzima A, se forma un NADH, tres ATPs. Y durante el ciclo de Krebs se forma tres NADH, un FAT y un GTP. Sería aquí tres por tres, nueve. Acá sería once, ¿cierto? Y aquí doce. Pero ojo, tanto la etapa de formación de acetilcoenzima A y ciclo de Krebs es por piruvato. Entonces, aquí multiplicamos por dos. Entonces, doce más tres, quince. Quince por piruvato. Por dos, para que sea glucosa, treinta. Treinta más ocho, treinta y ocho. Ya tenemos que treinta y ocho ATPs se forman por molécula de glucosa. Sin embargo, los libros mencionan lo siguiente. Los libros mencionan que por glucosa se forman de treinta y seis a treinta y ocho ATPs. Entonces, en tu mente ingresa una confusión, ¿cierto? ¿Será treinta y seis o será treinta y ocho? ¿Está bien? Porque haciendo el balance, ¿salió cuánto? Treinta y ocho. Sin embargo, la teoría indica que es de treinta y seis a treinta y ocho. Entonces, lo que pasa aquí es que existe una lanzadera, ¿me entienden? Una lanzadera, que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjate en lo siguiente. Lanzaderas. Existen dos tipos de lanzadera. Malato aspartato, en ese caso, se genera treinta y ocho ATPs. Justamente el caso que está aquí, treinta y ocho. Pero la célula también puede usar la lanzadera de glicerol fosfato, generando treinta y seis ATPs. Entonces, fíjate en la diferencia. Nuevamente, ¿no? Aquí está la mitocondria. Aquí está el citosol. Aquí está la matriz, ¿cierto? Aquí ocurre glucólisis. Se forman dos NATH, ¿cierto? También dos ATPs. Aquí está la matriz. En el evento formación de acetil-CoA, se forma un atache. Aquí tenemos aciclo de Krebs, ¿cierto? Aquí se forma tres NAT, un FAT, ¿cierto? Y también un GTP. Y luego tenemos a la última etapa denominada cadena transportadora de electrones, ¿cierto? O también llamada fosfología oxidativa. Pero aquí no se forma ningún NAT, ningún FAT, ¿cierto? Esta última etapa de la cadena transportadora de electrones simplemente es energética, ¿no? No forma NAT, no forma FAT. Y como dijimos, el NAT de aquí, el FAT, el NAT y de aquí, deben responder al llamado de la cresta, ¿cierto? Todos se dirigen a la cresta. Entonces, este NAT que está aquí, muchachos, este NAT tiene la dificultad de encontrarse fuera de la mitocondria. Este NAT de aquí, rápidamente viaja a la cresta, este NAT, este FAT también van a la cresta, pero él tiene dificultad porque se encuentra afuera. Entonces, tiene que usar, ¿qué cosa? Una lanzadera. Entonces, la primera forma de lanzarse es en forma de FAT. Se convierte a FAT. Y la siguiente forma es que mantenga su forma, ¿no? De NAT, ¿está bien? Entonces, fíjate lo siguiente, mira acá. Tú sabes que un FAT te aporta, ¿cuánto? Dos ATP, ¿cierto? Como son dos, era cuatro. Aquí son tres, ¿cierto? Seis. Entonces, si ingresa como NAT, genera dos ATP más que como FAT. Y justamente la diferencia de dos es esta, ¿no? De 38 a 36 ATP. Pero lo que debes aprender es que si ingresa como malato aspartato, el NAT se conserva. Y si ingresa como glicerofosfato, el NAT se convierte a FAT. Ahora vas a verlo mucho más claro. Fíjate. La primera lanzadera, lanzadera de malato aspartato. Ocurre en corazón, hígado y riñones. Aquí está, mira. Aquí está el NAT, ¿cierto? Afuera. Este NAT no puede ingresar, ¿cierto? Entonces, deja los hidrógenos aquí al oxalacetato. Este oxalacetato se convierte a malato, ¿cierto? Este malato ahora, él sí puede atravesar la mitocondria, atraviesa la humana interna y ahora está adentro. Y dentro va a devolver los hidrógenos a un NAT. De esta manera el NAT se convierte a NAT H. Y de esa forma, el NAT H que estaba afuera, atravesó la mitocondria y ahora se encuentra adentro. Entonces, este mecanismo está usando a malato y también aspartato. Por otro motivo se llama lanzadera de malato aspartato. ¿Está bien? Entonces, el NAT conserva su energía, 38 ATPs. Ahora, cuando el malato regresa a los hidrógenos, se convierte a oxalacetato. Este luego se convierte a aspartato y luego sale de la mitocondria, pues, para continuar con el ciclo, ¿no? Así. Mientras que en la lanzadera de glicerol fosfato ocurre en cerebro músculo esquelético, aquí está el NAT, mira. El NAT no puede entrar, entonces deja los hidrógenos aquí en ALDAP, dihidroxacetona fosfato. Y se convierte a glicerol 3 fosfato. Este llega a nivel del cómplico 2 y deja los hidrógenos aquí en ALFAT. ¿Te das cuenta o no? Entonces, el FAT es el que está ingresando. Entonces, NAT afuera y FAT adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, el NAT perdió la energía de 2 ATPs. Entonces, en esta lanzadera se generan 36 ATPs. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Básicamente, el nombre de malato, fosfato, se refiere al intermediario que logra atravesar la capa y entregar, pues, los hidrógenos, ya sea al NAT o ya sea al FAT. Aquí tenemos una secuencia mucho más breve. Fíjate acá. Mira aquí, glucólisis, ¿cierto? Se forma ATP, ¿cierto? Y también NAT. Los NAT tienen que atravesar la mitocondria. Y para atravesar la mitocondria, ¿usan qué cosa? Mira aquí. Usan lanzaderas. Para lanzarse dentro. La lanzadera de malato apartato genera 38 ATPs. Y la lanzadera de grisofosfato genera 36 ATPs. ¿Está bien? ¿Y para qué ingresan? Ingresan porque todos son llamados a dónde? Son llamados a la cresta. Para realizar, ¿qué cosa? La cadena transportadora de electrones y, pues, también la fosfibración oxidativa y formar ATP. Este ATP formado, escúchame. Este ATP formado es a nivel de qué? A nivel de la fosfibración oxidativa. Pero el ATP que se formó en el ciclo de Krebs y también el ATP que se formó en glucólisis es fosfibración a nivel sustrato. Y por ese motivo te había comentado que existen dos tipos de formación de ATP. Mediante la fosfibración a nivel sustrato y mediante la fosfibración oxidativa. De forma práctica, para comprender esto, se dice lo siguiente. Que el ATP formado a nivel sustrato es cuando el ATP le quita un fósforo a otro compuesto para formar ATP. Sin embargo, cuando se usa la fosfibración oxidativa, el ATP no le quita ningún fósforo a otro, sino que el gradiente de protones hizo que se forme la fuerza protomotriz y, pues, ello desencadenó en que el ATP se une al fósforo formando ATP. Entonces, con sustrato le quita fósforo a alguien, le roba a alguien. Y aquí no. Aquí simplemente usa la gradiente de protones y la fuerza protomotriz para formar ATP. No le quita fósforo a nadie. ¿Está bien? Ahora, la respiración anaeróbica. Como dijimos, esta se realiza en las bacterias. Es de bajo rendimiento energético, ¿cierto? Y, pues, este, ahora veamos las características. Características. No requiere de oxígeno. Por ese motivo es anaeróbica, ¿cierto? ¿Dónde ocurre? En bacterias anaeróbicas. El aceptor final de electrones ya no es oxígeno. Es un compuesto diferente del oxígeno, como sulfato, nitrato, CO2, etc. Ya te comenté si se usa CO2 que se forma metano, ¿cierto? Y, pues, acá están productos. Sulfuro de hidrógeno, gas con olor o podrido. Nitrito, que se forma durante el ciclo de nitrógeno. Bueno, aquí tenemos el nitrógeno molecular, ¿no? Cuando las bacterias del suelo convierten el nitrito a nitrógeno molecular. Y, pues, aquí el metano, ¿cierto? En las bacterias metanogénicas. Es un proceso catabólico, como toda respiración. Forma ATP, pero en menor cantidad que la aeróbica, ¿cierto? O sea, tanto anaeróbica como aeróbica forman ATP. La diferencia es que la anaeróbica forma poco ATP. Y la aeróbica más ATP. La glucólisis, formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs ocurren, ¿dónde? En el citoplasma. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondria, pues. Mientras que la última etapa, llamada fosforilación oxidativa, ocurre, ¿dónde? En la membrana interna, que como te dije, se llama mesosoma. ¿Cierto? Aquí está, mira, ¿eh? La membrana interna de rojito genera pliegues que se llamará mesosoma. Aquí ocurre la última etapa de la respiración, denominado fosforilación oxidativa. El resto, ciclo de Krebs, ocurre, pues, en el citosol, ya que no hay mitocondria. Muy bien. Fermentación. La fermentación es una etapa diferente a la respiración. La importancia aquí es que ocurre, ¿dónde? En el citoplasma, ¿está bien? Y te genera una pequeña porción de ATP. En general, existen varios tipos de fermentación, alcohólica, propiónica, butírica, láctica, pero nosotros vamos a hablar sobre dos tipos, la láctica y la alcohólica. Aquí, por ejemplo, tenemos a la fermentación láctica, fíjate, se forma a partir de glucosa, se forma lactato. Y por aquí tenemos a la fermentación alcohólica, a partir de glucosa, se forma etanol. ¿Está bien? Entonces, estudiamos cada una de ellas. Aquí en la foto, la imagen muestra, pues, a los biocombustibles y justamente el etanol es materia prima para formar los biocombustibles. A ver. Fermentación láctica versus alcohólica. La láctica primero. Aquí está la glucosa, ¿cierto? Realiza glucólisis, se convierte a piruvato. En el transcurso, se generan dos ATPs y también dos NATH, ¿cierto? Ahora, este piruvato, quien debió ingresar a la mitocondria, ya no lo hace. Continúa el ciclo en el citoplasma y, mira, es reducido por el NATH. ¿Está bien? Y cuando el NATH reduce al piruvato, se forma lactato. ¿Está bien? Entonces, en la fermentación, no ocurre una cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Y el piruvato, pues, es el que acepta los hidrógenos. Muy bien. Ahora, en la alcohólica, mira. Aquí está la glucosa. Realiza glucólisis, ¿cierto? Se convierte a piruvato. En el transcurso, se generan dos ATPs netos y, ¿qué más? Dos NATH, ¿cierto? Ahora, el piruvato se descarboxila y se convierte a acetaldehído. De dos carbonos, nada más. Ahora, este acetaldehído viene por aquí y es reducido por los NATH que se habían formado de arriba. Formándose etanol. ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre fermentación láctea y alcohólica es que aquí el piruvato es quien es reducido. Pero aquí el piruvato no. Se descarboxila, se convierte a acetaldehído y él es quien es reducido finalmente para formar etanol. En ambos tipos de fermentación se generan dos ATPs, fíjate, netos, dos NATH, en este caso se forma parte de CO2, ¿está bien? Y el producto final es una molécula orgánica. Esto es lo que diferencia de la respiración anaeróbica. Durante la respiración anaeróbica la glucosa se oxida totalmente. Pero aquí no, miren, aquí etanol es orgánico. Potencialmente podría seguir degradándose. Aquí también el lactato potencialmente podría seguir degradándose. Entonces no son productos terminados. Por tal motivo se dice que son productos parciales. Entonces, durante la fermentación láctea y coalcohólica, la glucosa se oxida parcialmente. Parcialmente, no totalmente. Por ese motivo se diferencia la fermentación de la respiración anaeróbica. ¿Está bien? A pesar que esta también no necesita de oxígeno. Muy importante ese dato. Ahora, ¿dónde se realiza? La láctica, por ejemplo, se realiza en las bacterias del género lactobacillus. Por ejemplo, las bacterias que se hacen yogur. Las bacterias que se utilizan para hacer yogur. También se realiza en los miocitos, células musculares. Pero cuando se realiza en los células musculares, te puede causar esto. Mira aquí, aquí tenemos a un miocito. Y la acumulación de ácido láctico, lactato, te puede causar calambres musculares. Porque esto luego forma cristales de ácido láctico. También ocurre esto, ¿dónde? En los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, chicos, no tienen mitocondrias. Entonces, usan la fermentación para obtener energía. ¿Está bien? Láctica. La alcohólica, por ejemplo, ocurre en las levaduras, que son hongos unicelulares. Y que son utilizados en la industria de la panificación. ¿Está bien? Muy bien. A ver, preguntas. Yo creo que estás bien apto para resolver las preguntas. Vamos a leerlo brevemente. Y pues las claves te las voy a dejar aquí, ¿no? A ver. Pregunta número uno. ¿Qué? ¿Qué? A ver, chicos. Pregunta número uno. La respiración celular es un proceso y... Inténtalo. La clave es la D, ¿cierto? Catabólico y exergónico. Ya que está liberando energía. La dos. La organela responsable de la respiración celular en organismos eucarióticos es... Ya sabes, la mitocondria, ¿cierto? Ya lo vimos. La tres. La respiración celular lo realizan y tiene por objetivo fundamental. A ver. Te dije que todo ser vivo realiza respiración celular. No importa si sea procariota, eucariota, unicelular, multicelular, autótrofo o heterótrofo. Todo ser vivo realiza respiración. ¿Para qué? Obtener ATP. ¿Cierto? Para que pueda vivir. Siguiente pregunta. La glucólisis se lleva a cabo dónde y qué se forma, ¿no? En el citosol, ¿cierto? Y se forma ácido pirúvico, ¿cierto? Que luego ingresará a la mitocondria, ¿cierto? O de repente quizás realizará fermentación. Siguiente pregunta. Respecto a la respiración celular, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. Es decir, ¿uno con quién? ¿Con A, B o C? ¿El dos con quién, no? La respuesta es esta, ¿cierto? 1 con B. La glucólisis ocurre dónde? En el citoplasma. ¿El ciclo de Krebs dónde? En la cresta mitocondrial. ¿Cierto? Perdón. ¿El ciclo de Krebs dónde? En el mitosol. El mitosol es el nombre que también recibe la matriz mitocondrial, por si acaso. Y la última etapa, la fosforilación oxidativa, donde ocurre en la cresta mitocondrial. Ahora sí. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, mitosol es lo mismo que decir matriz mitocondrial. Siguiente. ¿Cómo se denomina la etapa de respiración celular en la que se produce agua y ATP? Te lo dije, ¿no? ¿Cómo se llama la última etapa? Fosforilación oxidativa. En esta última etapa, ¿cierto? La ATP sintetasa, atraviesan por ella los protones, generando ATP, ¿cierto? Quimiosíntesis. Y también, pues, los electrones van al oxígeno para formar agua metabólica. Muy bien. Siguiente. La glucosa es la principal molécula energética para los seres vivos. ¿Cuántos ATP como máximo se pueden obtener por cada glucosa que ingresa a la célula? Como dijimos, existen dos lanzaderas. De malato y de glicerofosfato. Y la de malato es la que me da lo máximo, ¿no? 38 ATP. Siguiente pregunta. En la respiración aeróbica, el aceptor final de electrones es 6. Esa pregunta es típica, ¿no? Oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es quien recibe a los electrones y se convierte aquí en agua. El último aceptor de electrones. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes componentes de la cadena transportadora es una molécula que contiene hierro? Como dijimos, los citocromos, ¿cierto? Y inclusive te puse una foto, ¿no? Una foto donde los complejos tienen hierro también. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Respecto a la respiración celular, marque la correcta. Un eritrocito, glóbulo rojo, ¿cierto? Glóbulo rojo hematíes, genera dos ATP netos por cada glucosa. ¿Por qué? Como te dije, los glóbulos rojos que realizan fermentación. Y durante la fermentación se forman solamente dos ATPs. Recuerda, los glóbulos rojos carecen de mitocondrias. Así que usan la fermentación láctica para obtener energía. Y tú recordarás que durante la fermentación solamente se generan dos ATPs. ¿Está bien? Siguiente pregunta. La energía producida por la oxidación de la glucosa se conserva en la molécula. A ver. ¿Qué molécula se denomina la molécula energética? El ATP, ¿cierto? Como ya te había comentado, el ATP almacena energía en sus enlaces. ¿Cierto? Dos enlaces. Siguiente. Indique la enzima de la membrana mitocondrial interna que cataliza la fosforilación del ATP a partir del ATP y fosforo inorgánico. Entonces, ¿cómo se llamaba ese complejo o esa proteína que estaba anclado y que por ahí se formaba ATP? La ATP sintetasa, ¿cierto? ATP sintetasa. Por esta... Ojo, esa ATP sintetasa también se llama partícula F o también se llama ATP sintetasa. ¿Está bien? Tiene tres nombres. ATP sintetasa. ATP sintetasa o partícula F. Y por aquí entonces pasan los protones y hacen que el ATP se una aquí al fosforo inorgánico y se genere ATP. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esto? Fosforilación, ¿cierto? Muy bien, del ADP. O también, como dijo Mitchell, quimiosíntesis, ¿no? Quimiosíntesis. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina la molécula que se forma en la mitocondria por descarboxilación y deshidrogenación del piruvato? Como dijimos, el piruvato ingresa a la mitocondria y automáticamente ¿qué hace? Se convierte a acetil, ¿cierto? Cuando pierde hidrógeno y también cuando se descarboxila. ¿Cierto? Muy bien. Siguiente etapa. La degradación de la glucosa hasta ácido pirúvico es un proceso con un rendimiento neto de ATP. Como dijimos, cuando la glucosa se convierte a piruvato, ¿cierto? Es un proceso anaeróbico de la glucólisis. La glucólisis no requiere de oxígeno. Y en todo ese proceso se generan dos ATPs netos. Acá está, mira, netos, netos. ¿Por qué netos? Porque durante la glucólisis se gastaron dos ATPs, pero más adelante se formaron cuatro ATPs. Entonces, si se gastaron dos y se formaron cuatro, neto es ganancia de dos ATPs. Siguiente. ¿Cómo se denomina el proceso metabólico que se lleva a cabo en los miocitos, células musculares? Entonces, ¿cuándo no hay suficiente oxígeno? Y como te dije, ¿no? Las células musculares miocitos realizan que fermentación láctica. ¿Cuándo no hay suficiente oxígeno? Si el lactato se acumula, ¿cierto? ¿Genera qué cosa? Los calambres, ¿cierto? Esa pregunta es bien típica, ¿no? La acumulación de ácido láctico genera calambres en las células musculares. Muy bien, chicos, espero que el video os haya gustado. Suscríbanse, compartan el video, muy importante. Compartan y pues sigan aprendiendo, sigan estudiando, que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Conmigo será, hasta la próxima.